Darle las gracias al señor presidente y a la Junta Directiva del Casino por prestarnos, por cederme el local para hacer esto humilde exposición que espero os guste y también a Gabriel Bosquea que conjuntamente con el Casino nos van a oseguiar con un vinillo ahora después para, si no os gustan mucho los cuadros pues decir bueno es que como los veíamos un poco pues entonces ya está todo solucionado, que espero que os guste, que lo he hecho con mucha ilusión el tiempo nos ha estropeado gente, amigos de Almería que iban a venir entre ellos Julio Visconti que me lo tenían dicho que si se lo permitía la salud pues aparecería tenía el viaje contactado con otras pintoras de allí pero resulta que la tarde pues me han avisado media tarde que no he venido pues nada, lo dicho, agradeceros mucho a todos vuestra asistencia y espero que os guste muy bien, espero porque obviamente me ha llamado la atención la complicidad lo ha tenido esto normalmente hubiera hecho falta una presentación primera antes de que hable el artista pero ha tomado inmediatamente la palabra la falta de que obtuve como decimos siempre darle, como digo, el artista que organiza y todo está preferido que estemos aquí antes de entrar entonces yo digo, bueno pues entramos a algo, no una presentación porque tecnológicamente ha sobrado ya la que ha dicho Luis Pepe o José o como prefieres que te llame es igual, es igual, es igual ante todo, sobre todo, y sea de cualquiera de las formas, felicidades por lo de ayer por el día de San José pero que bueno, sobre todo yo quería decir que para nosotros al revés es una satisfacción es un honor hacer la inauguración de esta exposición de pintura en este caso ya saben, sobre todo los que son socios o son amigos de nuestro casino que desde hace un año hemos tomado, bueno, una carrerilla de actividades culturales de todo tipo y de vez en cuando tenemos la de cuadros para nosotros y en especialmente, no especialmente no, y particularmente para mí es muy significativo hacer una exposición de cuadros puesto que yo durante muchos años fui el secretario de el jurado que hacía el certamen de pintura Alizán que entre ellos, quiero recordar que participaba tanto Julio Visconti el presidente era Cantón Checa, es decir, que son los cuadros que había aquí por eso que para mí la pintura especialmente y particularmente me satisface estar en este acto que sea Pepe o José Gásquez, nuestro vecino, como decimos de aquí al lado, de Berja el que esté esta noche, no esta noche, durante los próximos 15 días, dos semanas aquí pues es una celebración muy grande para el casino, lo tenemos y nada más, a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde espero, esperamos que nos va a gustar muchísimo, lógicamente, creo que sí y la colaboración, lógicamente, de la bodega de la Ojarra para después nada más, lo que ha dicho es que ha sido su gusto estar primero aquí y ahora pasar todo dentro, lo he dicho, muchísimas gracias por venir y que ustedes estén a gusto en nuestro casino, sobre todo en los que no son de aquí todavía nada más, podemos pasar, muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.